Algo así. Parrito de miel, no me gusta para nada que te veas involucrada en escándalos públicos. Prométeme que no va a volver a suceder. Sí, Bernie, te lo prometo. Bien. Chuy, pasa. ¡Chuy! Señor, gracias por lo que hizo. Gracias. Lo hice solamente porque mi esposa me lo pidió. Pero lo único que no quiero es que ella se vea involucrada en este tipo de cosas. ¿Entendido? Sí, señor, se lo prometo que no va a volver a suceder. Gracias, Vanessa. Señora Vanessa. Señor, le dejo esto en... ¿En dónde? En la cocina. En la cocina, perdón. Señora Vanessa. Con permiso. Pirán. ¿Qué quieres? Lo que hizo tu mamá no estuvo nada bien. Ay, por Dios, ¿te oyes? A mí me duelen los oídos cada vez que te oigo defender a esa pueblerina. A ver, tienes que entender que... Lo que tienes que entender eres tú. Esa pueblerina miente. Lo que deberías entender es que ese hijo que está esperando no es de Diego. Así que Olvido estuvo ayer en casa de tu hermana. La corrieron. Justamente, ¿verdad? Sí, eso me platicó Esperanza. Angustia la corrió sin importarle que está en sus últimos días de embarazo. Tantos meses buscándola y ahora que aparece, nosotros nos quedamos igual, sin saber nada. Marlén comentó que Olvido... Marlén, Marlén, perdón. ¿Quién es Marlén? Marlén, la otra muchacha. Perdón. Ella comentó que Olvido se veía bastante desmejorada con el embarazo. Pobrecita de mi hija. Adelante. Con permiso, ¿se encuentra el señor Diego? No, todavía no llega, yo soy su tío. ¿Quieres dejar algún mensaje? Sí, señor, soy Jesús Pérez, el primo de Olvido Pérez. Mi prima dio a luz, así que por favor dígale a su sobrino que no se comporte como un cobarde y que asuma su responsabilidad como padre. Con permiso, señores. A ver, a ver, a ver, joven. ¿Cómo que ya nació el bebé de Olvido? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Quién es, señor? ¿De dónde conoce a mi prima? Señor, le hice una pregunta. Armando, Armando es como mi hermano y llevo meses contándole la situación de Diego y Olvido y por eso ya le tomó mucho cariño. Pues, gracias por tomarle cariño sin conocerla, gracias, señor. ¿Y en dónde ha estado Olvido todo este tiempo? En una posada con nosotros, con mi hermana Marta y conmigo. ¿Quién la ha estado cuidando, eh? ¿Qué oliza para poder llevar su embarazo sola? Pues, con mucho orgullo, señor, entre mi hermana y yo la cuidamos. ¿Solamente ustedes dos? Pues, sí, no contamos con nadie porque Eufrasia, mi mamá, pues, nunca la quiso y siempre la trató muy mal. Entonces, entre mi hermana y yo la cuidamos. ¿Tú eres hijo de Eufrasia? Sí, señor. ¿A poco conoce a mi mamá también? Ella para mí era la hija que nunca pude tener contigo, Armando. ¿Nunca tuviste hijos? No. Mi sobrina fue como mi hija. Señor, ¿también conoce a mi mamá? Sí, sí. Como yo le he hablado de Olvido y de sus historias, Eufrasia no es un hombre que se olvida fácilmente. Claro, pues, sí, claro, sí. Increíble, 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 increíble. Mira, abuelita. ¿Parece un angelito, mira? Lo que yo le digo. Está precioso. Ay, es hermoso. Tienes que disfrutarlo lo más que puedas porque se van tan rápido. ¿Dónde está el chamaquito más hermoso de toda la posada? Ay, mi vida. Hola, precioso. Ya tengo tu cunita, ya está bien bonita. Que seas el reyecito de la casa y de la posada y de todo. Y pensar que yo no voy a poder tener uno así. ¿Cómo de que no? No digas eso si tú vas a tener uno igual de chulo que el mío. Ay, Olvido. Yo ya tengo que resignarme a eso. No, no, no digas eso. Tú pronto vas a estar bien, Chayo. Todos sabemos que no. No digas que no voy a poder ser mamá. Chayo. No pienses así. Mira, cuando yo era chamaquita, me salía todas las noches de casa de mi abuelito a mirar las estrellas. Yo no sabía que había un mundo más allá de Taxco, algo más grande. Yo solo quería ser feliz. Le pedí a la Virgencita todas las noches que me ayudara a cambiar mi vida. Hasta llegué a pensar que no me escuchaba. Pero ahora que veo la carita de mi bebito y cuando él abre los ojos y me ve y sé que soy lo único que tiene en el mundo, me doy cuenta que yo soy la única que tiene el poder de cambiar mi mundo. Y con la ayuda de la Virgencita, sé que lo voy a lograr. Yo no he perdido la fe. Tú tampoco la pierdas. No te rindas, Chayo. Vamos. Con la mamá. Pues mi prima sale hoy del hospital y este es la dirección de la posada, señor. Gracias, joven. Nosotros siempre hemos creído en olvido y la vamos a ayudar. Pues, ¿qué cosas tiene en la vida? Ustedes sí creen en mi prima, pero el padre del niño no. Mira, este, yo no quiero justificar a mi sobrino, pero Diego perdió la memoria, la vista y está en una situación bastante difícil en este momento. Sí, señor, pero de todas maneras, eso no le da derecho a hacer lo que hizo. Claro. Bueno, vas a ver que todo va a cambiar. A que así sea, señor. Gracias y con permiso. Ay, muchacho, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. De nada, señor. Con permiso. Eufrasia, 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 lo volví a hacer. Tienes dos hijos, hombre. Te dije que no podías fiarte de esa mujer. Ya te mintió una vez y lo va a seguir haciendo. Sí, sí, sí. Ahora lo más importante es que ya sabemos dónde está olvido. Vamos a verla. Vamos a verla ahora mismo. Necesito ver a mi hija. Cálmate, cálmate. Tenemos que pensar bien las cosas. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí está el informe. Ok. Muchas gracias. Gracias. Sabes muy bien que no te puedes presentar en esa posada así como así y decirle a Olvido que eres su padre. No te aceptaría. Sí, me tengo que ganar su cariño, su confianza, ¿verdad? Y no va a ser nada fácil, Armando. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. El peor error fue haber creído en las babosadas de Eufrasia. Sabes, lo más importante es que Olvido crea en tu arrepentimiento. Por eso quiero tenerla cerca, hombre. Oye, ¿y si le ofreces trabajo en tu casa? ¿De qué? Pues, de muchacha de servicio. Ay, ¿cómo crees, hombre? ¿Cómo voy a contratar a mi hija de criada? Ya, por Dios. ¿Qué? No es mala idea. Así puedes tenerla contigo, ganarte su cariño, protegerla, y luego le confiesas que eres su padre. No. Ya no puedes seguir sufriendo, Olvido. No quiero eso. Mucho menos ahora, con un hijo, con mi nieto. ¿Ves? Hazme caso, no es mala idea. Que trabaje en tu casa, que te conozca, que te quiera, y luego le pones el mundo a sus pies. No sé, no sé. Déjame pasarlo, ¿sí? Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Pues, no estoy bien, y no lo digo por mí. ¿A qué te refieres? A mi prima, Olvido. Está bien. ¿Le pasó algo? Sí, le pasó algo, y muy malo haberlo conocido usted. A ver, Jesús, ¿otra vez? Entiéndeme. No, no puedo entenderlo, porque mi prima lo amó, y lo sigue amando a pesar de todo, y usted sabe que esto se paga, y se paga muy caro. Óyeme, ¿qué te pasa? Respétame. No, no lo voy a respetar, porque usted no respeta a mi prima. Con permiso. Es hora de soñar con los angelitos, mi amor. No puedo creer que ya estés aquí. ¿A poco no está re guapo? Está hermoso. Nada se ve así tan inocente, mi vida. Qué lindo. Lo voy a acostar. Sí. Gracias por conseguirme la cuna con doña Sofía. Sí, prima. A ver. Es pasiva, es pasiva. Es pasiva. Mañana tempranito se la devolvemos, antes de irme para el pueblo con Pancho. ¿Sigues con la idea de irte para el pueblo con Pancho? Sí, sí, prima, es lo mejor. Lo mejor será que me vaya y allá críe a mi hijo, lejos de tantos problemas, lejos de Diego. Ahora sé lo que es el amor. Urbano, ¿podría dejar un momento en la cocina? Necesito hablar a solas con esta. Sí, señora. Gracias. Dígame, señora. ¿Quién te crees que eres en esta casa? No la entiendo. No te hagas la estúpida. Te dije claramente que nadie podría enterarse que Olvido estuvo aquí. Y yo le dije que Olvido es mi amiga. Lárgate inmediatamente de esta casa. Bueno, y así fue como me le planté al tío de Diego y se ofreció a ayudar a Olvido. Qué bien. Posada a los pobres, aquí es. Ulises, ¿cómo le va? No se va a morir, estábamos hablando de usted, ¿eh? Joven, qué bueno que lo encuentro. Bien, ¿cómo está? Llegué gracias a la nota que me dejó en la oficina. Pues, qué bien. Ah, le presento. Marta, mi hermana. Marta, el señor Ulises. Encantada, señor. Mucho gusto. Eh, disculpen, ¿ya habrá llegado Olvido del hospital? Sí, está en la casa, si quiere pasar a verla. Ah, claro que sí, a eso vine. Mi hermana, necesitaría hablar contigo un momento. Bueno, con permiso. Sí, esa ahí es enfrente, en la puerta 6. Gracias, con permiso. ¿Qué pasó, hermano? Hermana, antes de que suceda algo peor, quiero decirte algo. Pasa que el imbécil ese de Nelson resultó ser hermano de mi patrona Vanessa. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. Por ese imbécil yo estuve en la cárcel un par de horas. Don Ulises. No, no, por favor, señorito, por favor, no me corra. Mire, yo de verdad necesito mucho... Pues eso debiste haberlo pensado antes de abrir tu bocota. Ahora empaca todas tus porquerías y te largas de la casa porque no te quiero ver aquí. ¡Fuera! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esos gritos? Marlene, ¿por qué lloras? Señor, por favor, no me corra, por favor, por favor, no me corra. Pero ¿correrte por qué? ¿Por qué tendría que correrte? Es que la señora Angustián me está corriendo, señorito. Ay, Marlene, por favor, que quede muy claro que ni la señora ni ninguno de sus hijos tiene ninguna autoridad en esta casa, ¿ok? ¿Está bien? Yo lo único que te puedo decir, Esperancita, es que Diego se va a casar con mi hija Irán. Tranquila, corazón. Ay, señor, muchas, muchas gracias por no correrme, de verdad. Pero ¿de qué estás hablando, Marlene? Eres una de las mejores empleadas que ha pasado por esta casa, ¿ok? Te limpias esas lágrimas, corazón. Sí. Gracias. Pásale, por favor. Gracias. Siéntese. Supe en dónde estabas viviendo gracias a tu primo Chuy. Chuy no debió. Me va a disculpar, don Ulises, pero yo ya le había dicho bien clarito que no quería saber nada de los ríos de Santander. Olvido, déjame ayudarte. Mira, en nombre de mi sobrino y mi familia, yo te puedo dar el dinero que tú necesites para sacar a ti. No, no, no. No, yo no voy a permitir que usted me dé dinero. Yo sola voy a sacar adelante a mi hijo. Es más, me voy a ir para el pueblo y ahí mi chamaquita va a ser muy feliz. Olvido, por favor, piénsalo. No, aquí tienes más oportunidades para criar a tu hijo. Mira, estuve hablando con mi mejor amigo y él te quiere dar trabajo como empleada doméstica. Está dispuesto a pagarte un buen salario y lo mejor de todo es que puedes ir con tu hijo. ¿De veras? Sí, ya le hablé de ti y Armando Balmacera, mi amigo, quiere que vayas a trabajar sin importarle que críes a tu hijo en la misma casa. Ay, no lo puedo creer. Muchas gracias, don Ulises. Usted siempre ha sido tan bueno conmigo. Voy a aceptar esa chambita. Voy a aceptarla porque, pues, la verdad la necesito y si usted la recomienda debe ser porque es una chamba digna y honrada. Además me va a ayudar a darle de comer a mi hijo. Ajá. Ay, ojalá el señor Armando... Balmaceda. Balmaceda. Me deje seguir estudiando por las noches después de trabajar. Bueno, no importa, acepto. Acepto porque, pues, por el bien de mi hijito. Ajá. Pero necesito que me prometa algo. Sí, dímelo. Prométame que no le va a decir a Diego dónde encontrarme. Júreme que nunca le va a decir dónde estoy. No quiero volver a verlo. Está bien, lo juro. Va a ser como tú quieras. Por favor, hermano, prométeme que no te vas a acercar más a Nelson. Ni a su amigo Gabriel. Son capaces de todo. ¿Qué es de todo, hermana? ¿Qué es de todo? Porque estoy harto de esta situación. Pues todo, hermano, lo peor. ¿Lo peor? Y no me cuentas nada, Marta. No me cuentas nada. No sé nada. Quiero que me cuentes. Quiero que me respondas. ¿Qué pasa? Nada. Contéstame. ¿Qué pasa, por Dios? Bueno, entonces... Ya, ya, por favor, ya. Ya. No me cuentas nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Esperanza? Soy Armando. ¿Cómo estás? Armando, muy bien. Qué gusto. ¿A qué debo el honor de tu llamada? Necesito hablar con Diego. Bueno, Diego no está, pero... Pasó algo, te noto nervioso. Solo quería informarte que... el hijo de Olvido... nació ayer. Alma, recuerda enviar el contrato que solicitan los inversionistas japoneses. Bueno, es todo. ¿Te puedes retirar? Sí, señor. Con permiso. Bueno. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Aquí trabajando. ¿Está contigo Ulises? No. No, hace rato pregunté por él y me dijeron que salió sin decir a dónde iba. Ah, entonces eso quiere decir que no sabes nada. No te han dicho nada. Mamá, ¿de qué estás hablando? No me preocupes. No, no, amor. Todo lo contrario. El asunto es que... el día de ayer... nació el hijo de Olvido. Nació tu hijo. Así que mi hija estaba muerta, ¿no? ¿De qué estás hablando? Una vez más me mentiste. Ya sé que mi hija vive. Creíste que no lo iba a descubrir, ¿verdad? Tu hija está muerta. Ya te dije que el huracán se llevó a su tumba. Mi hija está viva. A ver. Sigue mintiéndome. Dime que Olvido no es mi hija. Dime que no tienes un hijo que se llama Chuy. ¿Quién te dijo eso? ¡Todos son mentiras! Cómo me arrepiento de haberte hecho caso hace años. Tu hermana Remedios era una santa. Pero tú por si tú has sido perversa. Mereces ser pisada, apedreada, incluso quemada como le hacían a las brujas antes. ¡Ya párale, tú sin tú! Eso. Y muchos insultos más mereces. No lograste tu plan, ¿verdad? Desde mañana Olvido va a venir a vivir a esta casa. Va a trabajar en esta casa hasta que con el tiempo logre ganarme su cariño. Pueda confesarle a ella y a todo mundo que es mi hija. No puedes hacer eso. ¿Por qué me lo vas a impedir tú? Lárgate de mi casa. Recoge tus cosas y te largas. Si me corres le voy a decir a doña Raquel a que Olvido es tu hija. Y también le voy a decir a Olvido que tú eres su papi para que te odie y nunca te perdone. Y por el amor que te tengo te juro que la voy a envenenar en contra de ti ya. Y no voy a descansar hasta ser que te odie. Es la peor de todas las víboras. ¿Eres tú el amor de mi vida? ¿Eres tú la razón de cada día? hasta que crecemos cerca de ti.